El itinerario diocesano de renovación Las obras de esas se desarrollan de forma anual en la diócesis de Valencia Igualmente celebran a lo largo del curso, entre otras actividades, jornadas anuales de oración como la jornada Proorantibus de oración por las vocaciones para la vida contemplativa En la actualidad la diócesis de Valencia cuenta con más de 400 religiosas repartidas en un total de 32 monasterios de vida contemplativa